Adelante. Así es, muy buenas tardes Alex y amigos televidentes, déjenme contarles que a esta hora del mediodía nos encontramos dentro del parque del complejo deportivo Chapupo Rodríguez, en donde hoy la alcaldía de San Salvador en conjunto con entidades de socorro, PNC y Fuerza Armada dieron a conocer el plan de seguridad que implementarán durante las fiestas agostinas en honor al divino Salvador del mundo. Son más de 5 mil personas las involucradas, veamos. Donde habrá más presencia es en la zona de las ruedas en el parqueo del parque del estadio Cuscatlán, vamos a tener ahí en ese parqueo 220 elementos entre el CAM, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil trabajando en coordinación, tenemos este centro de monitoreo que acá lo pueden ver, donde habrán 15 cámaras solo para ese parqueo del estadio Cuscatlán, aparte de otras 115 cámaras, cámaras distribuidas en diferentes puntos estratégicos del municipio que estarán monitoreando en conjunto la PNC con el cuerpo de agentes metropolitanos y asimismo pues acompañarán los diferentes desfiles, las diferentes actividades deportivas, culturales y artísticas que se desarrollen y las diferentes actividades en los seis distritos de San Salvador también. En fin, hemos coordinado y hemos venido trabajando de la mano con las diferentes entidades a manera de que podamos todos colaborar y trabajar en equipo. La fiesta patronal de la capital se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto y esta es la información que tenemos hasta el momento, pero por supuesto más detalles en nuestra emisión estelar. Buenas tardes.